Los 4 mejores vestidos elegantes para mujer, no te los pierdas. Me encanta el vestido elegante mujer de Grace Karin. Está hecho con gasa de alta calidad, lo que le da un toque de elegancia. Me gusta mucho el diseño con manga corta y cuello redondo. El color es precioso y se ve muy bien con mis zapatos. El ajuste es perfecto y me siento muy cómoda con él. El precio también es muy bueno para la calidad del producto. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que busque un vestido elegante y casual. He estado buscando un vestido elegante para usar en ocasiones especiales, y el vestido de punto para mujer de Abaco es perfecto para mí. Me encanta el cuello alto y la tela suave de punto. El diseño de manga larga y túnica me da un look moderno y femenino. El vestido midi es el largo perfecto para mí. Me siento muy cómoda y segura con este vestido. Además, es muy versátil y puedo usarlo para diferentes ocasiones. Me encanta este vestido y lo recomiendo a todas mis amigas. Me encanta este vestido de 2022 para mujer. Es elegante y lujoso, con lentejuelas brillantes y una cola de pez. El ajuste ajustado es muy favorecedor, y el diseño de un hombro es muy moderno. Además, es perfecto para cualquier ocasión formal, desde una boda hasta una fiesta de cóctel. La tela es de buena calidad y se siente muy suave al tacto. Me encanta el color y el diseño. Me siento muy segura y elegante cuando lo uso. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este vestido a cualquiera que busque algo especial para una ocasión especial. Me encantó el vestido elegante de encaje para mujer de Shane. La longitud hasta la rodilla es perfecta para cualquier ocasión, y el plisado le da un toque sofisticado. Los tirantes de higados son muy cómodos, y el vestido de cóctel sin mangas le da un aire moderno. El plisado es un detalle muy bonito, y le da un toque único al vestido. Me encanta este vestido y lo recomiendo para cualquier ocasión especial. Nos vemos en el próximo video.